Bienvenidos Knights, estos son los Breves de Noticias UCF Nightly para hoy jueves 24 de octubre del 2013. Soy Lauren González y estas son las últimas noticias de nuestra comunidad. Estudiantes recibieron información sobre los diferentes temas relacionados con el alcohol el miércoles. La Oficina de Recreación y Bienestar realizó un día de prueba de alcohol para ayudar a los estudiantes a aprender sobre cómo el alcohol afecta al cuerpo humano. Estudiantes realizaron juegos que pusieron a prueba sus conocimientos sobre leyes de beber y los diferentes efectos de este en el cuerpo. En otras noticias, Doreen Howard, ex vicepresidente de producción para Parma Pictures y presidente de leche y miel, habló a los estudiantes de UCF el martes. Howard compartió su historia personal de éxito en la industria del entretenimiento y cinematografía. También habló con los estudiantes sobre cómo iniciar un negocio y dio consejos sobre cómo tener éxito después de la graduación. Eso es todo lo que tenemos por hoy, pero no se olvide visitar nuestra página en Facebook y seguirnos en Twitter para mantenerse siempre informado. Muchas gracias por su atención y nos vemos en una próxima ocasión. Gracias por ver el video.